Antes de que vean el video quiero aclarar un par de cosas Me faltaron estas fundas que les voy a mostrar Y sé que muchos me iban a estar preguntando por ello Es por eso que me atreví a hacer esta intro Tenemos estas fundas que aquí tengo que Son del Festival del Duelista Que se realizó del 7 al 29 de Octubre En Japón Del 2017, obviamente Las de Blazeman y las de Kuribo que mencioné Tenemos estas del World Championship Estas las obtuvieron Las tienen los duelistas que clasificaron Y que fueron a Japón Únicamente los duelistas que fueron a Japón Tienen estas fundas Tenemos estas doradas que son para el que ganó el mundial Que en este caso fue el Dios Timmy Tenemos estas fundas que eran ofertas Fueron, no me recuerdo exactamente los meses Pero fue entre abril y junio Esta, al igual que estas Al igual que esta Esa también fue de oferta Y bueno, son las fundas que me olvidé mencionar en el video Y ahora sí, los dejo con el video completo ¿Qué pasa delistas? ¿Cómo están? Aquí con otro nuevo video para el canal Hoy les traigo el video definitivo Para saber cómo obtener Tanto las fundas de cartas O los tableros de juego Para personalizarlos Y bueno, vamos a ello Vamos a empezar Por el principio Obviamente La inteligencia es poder Bueno, tenemos Las fundas normales Las clásicas Bueno, vamos a empezar primero Por los de Duel Monsters Que son estas Estas fundas rojas Te las dan al completar la fase 4 Estas fundas azules En la fase 52 Tenemos las fundas moradas Que las dan en la fase 25 Las fundas negras Que las dan en la fase 42 Tenemos las fundas blancas Que... Si no me equivoco Las dan en la fase 57 Tenemos Las fundas de De Yami Yugi Las fundas de los personajes Las dan subiéndolas A fase 5 Digo, a nivel 5 A cada personaje Si no me equivoco Esta y esta Ya venían Incluidas Cuando te registras Pero si no Te las dan Cuando llegas A nivel 5 Te dan todas estas Las de los Los duelistas legendarios Todas estas son Cuando los llegas A nivel 5 Luego Que mas tenemos Tenemos esta Del Mago Oscuro Que era un regalo Cuando te registrabas Cuando yo me registre Que fue hace un año Una semana Me dieron Tanto las del Mago Oscuro Como las del Dragón Blanco De Ojos Azules No se si ahorita Las sigan dando No se En que momento Las dejaron de dar Pero por lo menos A mi me las regalaron Tenemos las de El Dragón Negro De Ojos Rojos Estas Te las da En la fase 45 Tienes que ganar Una misión Con Con Joy Wheeler Usar a Joy Wheeler Le tienes que ganar No me acuerdo quien Estas de De las damas Arpías Bueno O de las hermanas De las damas Arpías Que te la dan En la fase 44 Igual tienes que ganar Siendo Mai Estas de la Chica Maba Oscura Son de la Fase 45 Las de Gandora Estas de Gandora Te las dan Jugando 100 veces Con Yugi Muto Jugando No importa si ganas O si pierdes Tienes que jugar 100 duelos Las rendiciones No cuentan Tenemos la de La dama La reina de insecto Perdón Que te las dan En la fase 31 Las del pescador legendario En la fase 33 Las del golem de lava Esas te las dan Jugando 100 veces Con Yami Marik Las del Necrofir oscuro Jugando 100 veces Con Yami Bakura Las del Dragón cañón Te las dan En la fase 36 La encarnación De Apophis En la fase 42 Renunciado O despojo Te lo dan En Jugando 100 duelos Con Pegasus Esta De Pegasus Y de los Monstruos Toon De fondo Era Exclusiva De su evento Cuando estuvo En el portal Te la daban Al completar Cierta cantidad De puntos Actualmente No está disponible Tenemos Tenemos Esta de De May Contea Tanto En normal Como en Toon Bueno En pequeñas Estas te las Las tenías que comprar Era por Por aquello De febrero Marzo Déjenme ver Es que como es Demasiada Información La tengo Tuve que anotarla Ya hasta hago Mis guiones Luego tenemos Esta de De los Corderos Donde está Los Corderos Eran Por iniciar Sesión Entre El 9 Y el 20 De febrero De 2017 Si iniciaba Sesión Te las Regalaban Tenemos Esta de La Cace Que es De Cuando Inició La copa Me parece Que te las Regalaban Este De Bakura Es igual Que el De Pegasus Solamente Las vieron En su Evento Este De los Paradoja Que es Igual Por su Evento Bueno De los Paradoja Hay dos Pero no estoy Muy seguro Cual daban Por evento Aquí está La otra Creo que esta es La que te dan Subiendo los De nivel Y esta es La que te daban En el evento Ok Tenemos Al guardián De la puerta Guardián De la reja El gate Guardian Que te la dan Jugando 100 veces Con los hermanos Paradoja Luego Tenemos A A A A Arcana Que te lo dan Desbloqueando Bueno Este Subiendolo A nivel 5 Como todos Los personajes Legendarios La del Mago Oscuro De Arcana Que te la dan Jugando 100 duelos Con Arcana La de Bons Igual Cuando lo llegas A nivel 5 La de Pump King Te la dan Jugando 100 duelos Con Bons Los Paradoja Y luego Tenemos Esta Que es de Yugimuto Y Valkirion Que la regalaron De El 4 Al 30 De junio Del 2017 Tenemos Esta Del World Championship Esta La regalaron A todos Y Estas Te las Daban Cuando Pasabas La primera Etapa Luego Tenemos Esta De Mari Que es De Su Evento En El Portal Que Como Las Demás De Tanto De Bakura De Los Hermanos Paradoja Y De Pegasus No Están Disponibles Actualmente Tenemos Esta Del Pocky Draco Que Era De La Torre De Fuego Esta Del Neodédalo Que Es De La Torre De Agua Esta De Kaiba Era Jugando 10 Duelos Con Kaiba Y Fue Por Evento De Su Cumpleaños Que Fue En Noviembre Si No Me Equivoco Tenemos Esta De Bones Esta Tampoco No Está Disponible Era En Su Primer Evento De Bones No En El Del Duelómetro Era El Primer Evento Le Portal De GX Actualmente No Están Disponibles Tenemos Esta De Ginso Y Esparroba Que Te Las Daban En El Evento De Esparroba Tenemos Esta De Los Tag Duels Que Es Reciente Por El Evento Tenías Que Jugar Si No Me Equivoco 10 Duelos En 10 Tag Duels Y Te La Daban Tenemos La De Ra Y La De Slifer En Este Caso Que Te De Tu Adversario En Este Caso Con Slifer Te La Dan Y Cuando Reduces Los Life Points De Tu Adversario A Cero Con Ra Te Dan Las Fundas De Ra Las De Los Personajes De GX Ya Les Dije Estas Son A Nivel 5 Que Más Tenemos La De La Del Rey Ohama Que Son 100 100 Jugar 100 Duelos Con Chaz La Plasma Jugar 100 Duelos Con Aster La De Neos Jugar 100 Duelos Con Jaden La De La Patinadora Jugar 100 Duelos Con Alexis El Golem De Mecanismos Antiguos Jugar 100 Duelos Con Crawler Tenemos El Drown De Agua Jugar 100 Duelos Con Bastion Que Más Tenemos A Jaden Y A Yami Yugi Esta Es De De ¿De qué es esta? Esta si no me equivoco Fue Cuando Inició La regalaron Por Por GX Si aquí Es correcto Cuando Agregaron El mundo de GX Te regalaron Estas Tenemos esta De Yu-Gi-Oh Brains Que esta Tengo que la regalaron En mayo Del 10 Al 31 De mayo De 2017 La del Mago Del Caos Esta también La regalaron De esta si no tengo La fecha Fue más o menos Por abril y mayo Luego tenemos Estas Que me están Preguntando Mucho Porque yo Las utilizo Estas son Mis favoritas La del Mago Oscuro Y el Mago y la Mago Oscura Estas son De paga Con dinero Tenías que Comprar Dos ofertas Si no me acuerdo Era Crimson Kingdom Y Down of Destiny Luego tenemos Esta de Umi Que están Feitas Pero la Regalaron Tenemos Perdón Tenemos Esta de Las dos Primeras Estructuras Esta te la daban Cuando ganabas Un duelo En igualados Y esta te la daban Cuando ganabas Tres duelos En igualados Esta no era Comprando los Decks Tenemos La de Ardinuez Que también Es de Regalo Tenemos Esta Esta es De paga Había otra Donde era Antun Así como El mago Y la maga Pero esa no La compré Nada más Compré Esta Es de paga Esta es Por comprar La estructura De guerreros Que es de paga También Esta te la daban Cuando la comprabas Con dinero Si no me Si no me equivoco Tenemos al curivo Alado De navideño Que esta la La regalaron Tenemos A La maga Silenciosa Que esta era De paga Al igual Que esta De De Jessie Y por último Tenemos Esta de Que fue Del primer Aniversario Que esta la Regalaron Hace Hace muy poco Ok Que más Que más Tenemos Creo que En cuanto A A funda Sería todo Bueno Hay una Que es de Curivo navideño Que les va a estar Apareciendo aquí En la pantalla Esta la regalaron En diciembre De 2016 Del 19 Al 26 De diciembre De 2026 La del curivo Que les está apareciendo Tenemos una De kaiba Y una de yugi Que era de paga Igual Son Así como Como Es Como la del mago Déjenla Encuentro Pero es Kaiba yugi Y eran Dos versiones Era la La versión Normal Y la versión Donde están Como Tunas Y pequeños Ya no sé Donde está Esto Y Las dos Eran de paga Pero yo todavía No jugaba El El juego En ese entonces Tenemos Ya 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 Ok Creo que Sería todo Ya expliqué Cómo sacar La de Ra Y la de Slifer Y ahora Vamos a los Tableros Ah miento Saben que me faltó Me faltó Las de GX Las fundas De GX Tenemos Esta funda Roja Que te la dan En fase 8 De GX La azul En fase 14 La amarilla En fase 18 La negra En fase 24 Y la blanca En fase 28 Ok También Si no mal recuerdo Había unas fundas Que son de Blazeman Pero esas Al igual que el tablero Te lo dan Comprando la estructura Yo no las tengo Ahora Tenemos estos tapetes De estos tapetes No encontré Ninguna información Si alguien sabe En que fase la dan O sea Son de GX Esos que no tienen nada Son de GX Supongo que es como Que fase 5 10 15 20 25 Y 30 El blanco Pero no De esta no encontré Información En internet Hay muy poca Información Sobre esto Y de hecho Me costó bastante Como les digo Ya tengo aquí Anotado todo Tengo tres páginas De todas Y cada una De las fundas Y de los tableros Porque es información Que no se encuentra Muy fácil Te la encuentras Fragmentada En una parte Solamente vienen Los tableros Que salieron Hasta octubre En otra parte Solo los de Duel Monsters Luego los de GX Pero no vienen Completos Luego vienen Las puras fundas O vienen Los puros tableros Tienes que buscar Bastante la información Y lo único Que no encontré Fue las fases En las que se obtienen Estos seis tableros Vamos con Este El tablero Rojo Que se obtiene Más o menos En la fase 5 o 6 Si no mal recuerdo Tenemos el tablero azul Que es de la fase 55 Del tablero morado Tampoco encontré Información Pero tiene que ser Entre la 20 O la 30 Una de esas fases El negro Es de la fase 44 Y el blanco Uf men No me digas Que no tengo El blanco No Al parecer No No Tampoco tengo Información De este El blanco Tenemos estos De Yugi De Kaiba Que los tableros Estos te los dan Cuando subes A los duelistas A nivel 12 Todos estos A nivel 12 A nivel 12 A nivel 12 Y tenemos Este que es de Yami Yugi Con Zeta Kaiba Que lo dan En fase 50 Tenemos Los personajes Más bien Los monstruos Principales De cada duelista Los que vienen En su deck En su deck inicial Todos estos Se obtienen Invocando 100 veces A ese monstruo Como es el caso Del mago oscuro Dragón blanco De ojos azules Dragón negro De ojos rojos Chica Bebé maga oscura Golem de lava Dragón cañón Renunciado Apophis Neos Plasma La patinadora El rey oyama Yo no los tengo Me da mucha flojera Sacarlos El de rat También se obtiene Igual El de slifer El del mago oscuro De arcana El del pump king Que más Creo que Nada más Este tenemos El de El de los ojos azules Con el mago oscuro Fase 47 Este es exclusivo Del evento De pegasus Ya no está disponible Estos que son de paga Al igual que sus fundas Que deben de estar Por acá Cuando compras las fundas Tienes que comprar Otra oferta Para que te den el tablero O viceversa Pero igual Son de paga El de la kc Que regalaron De vacura De vento Los paradoja De vento Invocando 100 veces Al guardián De la puerta Arcana Nivel 12 Bones Nivel 12 Los paradoja Nivel 12 Este igual Fue con las fundas Que regalaron En mayo Del 4 Al 30 De junio Este te lo daban Por calificar En el world championship El evento De maric Del portal La torre de fuego La torre de agua Este te lo daban Por el cumpleaños De caiba El primer Evento De bonds La copa cacer Del 2017 El evento De crawler Del portal El evento De sparroba Los personajes De gx Todos estos A nivel 12 Tenemos este Que fue La inauguración De gx Cuando regalaron Esto Este de yugioh Brains Que igual Lo regalaron Este que es de paga Este otro Que es de paga Este Si no mal Si no mal Recuerdo Estos si son de paga Estos dos Luego tenemos Este que también Es de paga El de la maga silenciosa Que es de paga El de jesse anderson Que es de paga Y por último Tenemos este Que regalaron Que es el de El primer aniversario Las fundas Como les digo Que me faltaron Van a estar Aquí a Les aparecerán Aquí a la A la derecha O a la izquierda Que se yo Donde esta La foto De la maga oscura Y bueno No queda nada Más que decir Los tableros Como de los monstruos Como plasma Como neos Y todo eso Pues no los muestro Porque la mayoría Ya los tiene Y si no ya saben Como obtenerlos Son tableros Que se obtienen Relativamente fácil Hay muchos Decks En internet Para como sacarlos Fácilmente Incluso yo subí Un video Para sacar Algunos Decks También JJ Tiene videos Xenoblur Tiene videos Si gustan Los pueden ir a checar De mis favoritos Pues es este Y este A mi me gusta mucho este No se porque a la gente no Bueno yo me despido Esto seria todo de mi parte Ojalá que les haya gustado Si es asi No olvides dejar tu like Y nos vemos Hasta la proxima Os quiero Chao